Es mejor empezar algo hoy que esperar el momento perfecto. Si esperas el momento perfecto, ese momento nunca va a llegar. Te lo digo como escritora, te lo digo como madre, como profesional, como mujer que ha vivido casi 55 años. Mirando atrás veo que nunca se me ha quitado de todo el miedo a hacer las cosas. Lo que pasa es que hice las paces con ese miedo y tengo varios truquitos que voy a compartir contigo para hacer las paces con ese miedo y hacer las cosas hoy en vez de esperar al momento perfecto. Si esperas al momento perfecto, he visto demasiadas personas que, por ejemplo, quieren escribir un libro y esperan a tener la oficina perfecta, la mesa perfecta, el ordenador, la computadora perfecta, el bolígrafo de una cierta manera, que la vida sea así o así. Si yo hubiera hecho eso, no hubiera escrito ninguno de los libros que he escrito. Que, por cierto, el más reciente, lo voy a compartir, es Tu mejor edad para tener una vida extraordinaria de la editorial HarperCollins. Lo pueden comprar en tumejoredad.com o en librerías. Tengo otros libros, tengo libros, uno de ellos es El reto de escribir y publicar, por ejemplo, si lo buscan, de la editorial Obelisco. Pero lo que estoy diciendo se aplica a cualquier cosa. Puede ser abrir un negocio, puede ser empezar a entrenar para una maratón, puede ser incluso tener un hijo o empezar un canal de YouTube, un blog, lo que sea. Tengo un montón de ejemplos. Voy a hablar de más reciente, que es cuando fundé la página web VivaFifty.com, que puedes ir a mirarla y ver el aspecto que tiene ahora. Pues cuando la lancé hace cuatro años, no tenía ese aspecto, no tenía logo. Estaba lanzado como un blog personal, no escribía nadie para mí, no tenía fotos, no tenía casi contenido. Además, yo llevaba la página web de otra compañía, que es una web para mamás latinas, y lo inicié como un blog personal. Cuando decidí que quería hacerlo a tiempo completo y perseguir mi sueño, entonces mi esposo y yo tenemos un poco una diferencia de opiniones. Él dice que gastamos mil dólares, yo digo que gastamos 500, a lo mejor tiene razón él. Pero, la inversión inicial, pero al momento de lanzar, yo no tenía logo, no tenía un hosting, un servicio de hosting, no tenía nadie que me ayudara. Y, sin embargo, pensé, bueno, es que tengo que hacerlo ahora. Además, ya tenía una vida de experiencia, de saber que si yo esperaba el momento perfecto para escribir mis libros, es que nunca hubiera escrito un solo libro, porque no hay ese momento perfecto. Contraté a alguien para que me hiciera el logo, que me encanta ese logo, basado en un dibujo de mi esposo, y eso me costó dinero. Pagamos por el hosting para poder tener muchísimas más cosas en la web, mejores fotos, ese es mi perro que estaba volviéndose el logo en el jardín. Bueno, eventualmente pude contratar a gente para que me llevara a las páginas de las redes sociales, y tengo un equipo estupendo, pequeñito, pero maravilloso, al que adoro. Pero, al principio de todo, pues no tenía nada de eso, y solo tenía ilusiones, y encima no sabía ni si la cosa iba a funcionar. Bueno, y ahora cuatro años más tarde, pues la web no solamente genera dinero, sino que vivimos de Vía 50 Media, pues toda la familia. Lo cual es estupendo, y no hubiera pasado de no haberme lanzado antes de sentir que estaba preparada. Eso me ha pasado también con cada uno de mis libros, repito, y he escrito unos cuantos. Lo que hago antes de empezar cualquier cosa es, la vocecita esa que tenemos dentro, por lo menos yo la tengo que me dice, a nadie le va a gustar, va a ser una porquería, no lo intenté siquiera, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, te estoy escuchando, sé que estás ahí, gracias, pero lo voy a hacer de todas maneras. Y luego ya veremos. Y tengo que confesar que eso me pasa incluso haciendo un vídeo en YouTube. Por ejemplo, a las que quieran hacer YouTube, les voy a contar un poquito lo que me pasó a mí al principio. Hace cuatro años cuando empecé con Vía 50, bueno, y realmente desde antes he intentado tener un canal de YouTube, pero cuando he ido a conferencias siempre he hablado con gente que, claro, parece que es que lo tienes que hacer de una determinada manera, ¿no? Tienes que hacer la entradilla, la salida, el no sé qué, el no sé cuánto. Si se dan cuenta, en mis últimos vídeos no hay nada de eso. No hay entrada, no hay salida, no hay un nombre, no hay nada. ¿Por qué? Porque si me entretengo en hacer todas esas cosas no voy a hacer los vídeos porque me entra miedo. Y si vuelven a mis vídeos primeros que tengo porque no he borrado ninguno, simplemente porque quiero ver la progresión, verán que si hay una entradilla que no me gusta absolutamente nada y que, en fin, me da vergüenza ajena cuando la veo, y hay una salida y hay también vídeos que intentamos hacerlos con un guión y todo esto. Bueno, me entraba una angustia cada vez que tenía que hacer uno de esos vídeos que, pues, no los hacía. Y un día, pues hace unos meses realmente, empecé a darme cuenta cuando empecé a promover el libro, Tu mejor edad, que me encantaba hacer Facebook Lives. Y dije, bueno, y no me pasaba nada, me ponía ante la cámara y hablaba media hora y ya está, con mis defectos y mis cosas, pero lo hacía. Y entonces me di cuenta, bueno, ¿y por qué no hago los vídeos de YouTube así? Y empecé a hacerlo y ya está. Y lo que estoy viendo es que hay gente que, claro, que te sigue porque le gusta lo que tienes que decir, a que no le guste, pues me imagino que se irá. Lo que me anima a seguir haciéndolos es que la gente comenta, que me dice cosas, normalmente positivas. Si estás pensando, por ejemplo, empezar un canal de YouTube, pues no tengas, bueno, no es que no tengas que tener miedo, puedes tener miedo, pero hazlo a pesar del miedo. Dicen que algunas personas creen que el miedo se quita. Supongo que para otras personas será cierto. A mí no se me ha quitado nunca y casi que lo agradezco porque es lo que creo que también me mantiene con una postura humilde y de querer aprender más. Por ejemplo, cuando empecé mi canal de Instagram hace años, al principio no sabía ni lo que estaba haciendo, ni tenía un propósito, ni nada. Con el tiempo, tampoco he borrado ninguna de esas fotos, me pueden seguir en Lorraine C. Ladish en Instagram y verán la progresión de mis fotos, que al principio no eran tan buenas y luego han ido mejorando. Y además decidí que también quería escribir pequeñitos blogs, micro blogs en Instagram y todo eso ha ido mejorando. Si no hay material, del tipo que sea, no hay nada que mejorar. El momento para empezar normalmente es antes mejor que después, porque el tiempo pasa. Si yo no hubiera empezado Viva50 hace cuatro años, Viva50 no existiría. Me acuerdo que cuando lo lancé al principio, otras mujeres que estaban pensando hacer, no la misma idea que lo mío, pero querían lanzar un blog o algo, no me pedían consejo y demás. Bueno, pues yo hice mi blog, lo sigo haciendo y ellas todavía no han hecho nada. Más vale empezar e ir corrigiendo que no hacer absolutamente nada. Y lo mismo pasa con un libro, lo mismo pasa con un negocio. Creo que el ser humano, por lo menos yo lo veo así, como que nos acomodamos a una especie de status quo. Entonces, yo por lo menos, cuanto menos hago, menos ganas tengo de hacer cosas. Y cuanto más hago, más ganas tengo de hacer más cosas. Cuando quiero inspirarme, hago más. Cuando quiero relajarme, es que no hago nada, porque el movimiento como que engendra más movimiento. Si algo no sale bien, pues no pasa nada. Dejas de hacerlo y sigues a la siguiente cosa. Para un poco recapitular, ya sea que quieras escribir un libro, ya sea que quieras hacer un canal de YouTube, empezar un blog, lanzarte un negocio o lo que sea, esto es lo que funcionó para mí. Uno, hacerlo a pesar del miedo, a pesar de que no sea el momento perfecto, incluso a pesar de no tener dinero para lanzarlo. Segundo, hacer las paces con ese miedo y decirle, bueno, gracias, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. Y luego, ser constante. Es la única cosa que yo creo que a mí me salva. Que cuando digo, voy a hacer esto y lo empiezo, y por ejemplo digo, voy a hacer mis vídeos todos los miércoles o los días que sean, es que los hago, caigan truenos, el perro esté corriendo por ahí, o me tenga que salir al jardín porque la familia está en la casa y no tengo sitio donde hacer los vídeos. Lo mismo me pasa con los libros. Cada libro, porque además cuando firmas con una editorial, te ponen una fecha límite, o sea que tienes que entrar al libro sí o sí, con miedo o sin miedo. El mejor momento para empezar es siempre ahora. Y puedes ir mejorando y puedes dejar de hacerlo si luego resulta que es que no te gusta lo que empezaste. Pues bueno, ese era el tema de hoy. Tengo muchísimos más temas, mira mi canal y si te gustan los vídeos y lo que ves, suscríbete.